No te subas el 2 Gracias, Monchito La verdad que los consejos que me estáis proporcionando Son de una calidad, tío Extraordinaria, ¿eh? ¡Qué bastard! ¿Qué carajo me buildeo yo con esto, tío? ¿Telquines? ¿Telquines el primero? ¡Pintaza! ¡Guilloy! ¿Este ataque en fin? ¡Oh, fuck! ¡No me jodas! ¿Cuánto más mana tengo, más mierda de esas puedo tirar o qué, señores? ¿Cómo funciona esta pava? Una cosa Fuck La puedo vender? Ah Ah Hay que echar protecciones ¡Miradlo! Bueno Bueno ¡Ajjaja! ¡Ajjaja! ¡Uyé Vamos Nadie se espera Y moja Blink Fíjate que se me ha mirado Que con esto Tiene que dar lagis A ver Explicadme como funciona esto Cuanto más mana tengo Más omis tengo No Cuanta más vida tengo Más mana Más Yo quito tanto Por el aranjo quito tanto ¿Qué me hago? ¿Pero he played cronions Y voy full attack speed? ¿Y yo por qué no regenero full omis en base? Esto es una estafa, ¿no? Estaría roto Vale, pues dime la build Conchito Vale, vale, vale Vale, vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacerme... Voy a hacerme el ataque a pull básico ella Voy a chuparla Voy a hacerme anillo y lo un berserker o alguna mierda, sí Joder Troleada, tío No te preocupes de un poco de agua, ¿sabes? ¡Gracias! no sé qué hacer se ha hecho claro que flipas eso, ¿verdad? tendría que haberle tirado el ah, no, no puedo, ¿no? o sea, el 3 solo lo he echado para atrás y es max range, ¿no? claro joder, y yo le voy a tener que tirar la ulti contra la pared o sea, la ulti que he tirado ahí no va a funcionar nunca siempre se va a salir el cabrón joder, que paro, tío es que no sé si si puedo ganar así la util, ¿eh? No, no, no. No, no, no. 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 No, no.